Entra, Jerez. Porque tenemos 16 horas sin energía eléctrica, debido a que el transformador es protestado, por el gran consumo que tiene la planta de gas. Entonces, los muchachos y las mujeres salieron a la calle, no los hombres, los muchachos y las mujeres salieron a la calle a protestar. Hemos llamado entre todos los vecinos más de 27 veces a Edenorte. Tenemos los reportes hechos y no nos hacen caso. Entonces, la única manera que creo que no nos hacen caso es de esta forma, por lo que yo veo. La situación es que se está dañando toda la nevera. Todo se está dañando y si no viene vamos a quemar goma. Hasta llamo otra a la calle. Yo soy la primera que me trajo a la calle. Nos está afectando demasiado porque ya van dos o tres veces que se nos explota el transformador. Dicen lo que sabe la corporación, que es un sobrecarga que se le hace. Entonces, pero esto hay que resolverlo civilizadamente. Hay que ir donde vamos a tratar de formar una comisión para ir donde el gobernador, para que el gobernador nos lleve donde la corporación a ver si podemos resolver esto, que la planta compre un transformador o de alguna forma refuerce en este transformador que no tiene fuerza. ¡Revolución! 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 ¡Entre creen! CC por Antarctica Films Argentina